El secretario de gobierno de Zacatecas Capital apuntó que se les entregarán propuestas personales a los comerciantes ambulantes que fueron retirados de la calle Aldama en el Centro Histórico. Sí, mira, va bien, el día de ayer estuve en contacto telefónico con algunos de los líderes, hoy probablemente tengamos una reunión más tarde para entregarles por escrito el lugar que se le está ofreciendo la presidencia para su ubicación, en ese proceso que vamos. No, son varios, son varios y depende de cada uno de los líderes, o sea, no es un lugar específicamente para ellos. Les recuerdo, parte del conflicto que tenemos es que nosotros no estamos negociando con grupo, pues estamos negociando con cada uno en lo particular, por eso a cada uno se le va a dar su propuesta en lo personal. Ahí vamos, vamos en ese proceso, por eso se les entrega de esa manera. El funcionario municipal reiteró en que los comerciantes no volverán a la calle Aldama, de tal manera que se espera acepten las propuestas de reubicación que se les presenten. Bueno, el punto de acuerdo de que ellos parten es imposible, y lo he dicho y lo voy a decir hasta el cansancio, no van a regresar a la calle Aldama, o sea, ese no es acuerdo, ¿sí? O sea, ellos aceptaron recibir nuestra propuesta para ver la reubicación, pero que quede muy claro, a la Aldama no van a regresar, o sea, eso no es tan negociación, ¿no? Y vamos a empezar, como lo dijimos anteriormente, un proceso del arroyo de la plata, donde los comerciantes establecidos se van a meter a sus espacios, se va a arreglar la calle, y va a quedar una calle con características diferentes. Mira, varían, pues, algunos puedes, no quisiera darte en este momento un lugar, ¿no? Yo prefiero dárselos a ellos y que lo decidan, pues, o sea, no quiero que se manosea esta información. Al momento que ellos la tengan y decidan si la aceptan o no, bueno, la haremos pública, pero sí preferiría que la tuvieran ellos primero. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.